¿Cómo desbloquear el ultra vuelo con Coraidon y Miraidon en Pokémon Escarlate y Púrpura? Y es que desde que salió el juego hemos querido poder utilizar nuestra montura para poder volar libremente por toda paldea. En cambio, apenas podíamos planear un poco hasta la salida del DLC de Pokémon Escarlate y Púrpura. Te aviso que si no has comprado el DLC no vas a poder desbloquearlo y te recuerdo que tienes el DLC rebajado con mi enlace de Instant Gaming. Para poder desbloquearlo, simplemente debes pasarte la historia del DLC del disco índigo. Una vez lo hayas hecho, ve a hablar con Nerina en 3B. Ella te dará los ingredientes necesarios para que Coraidon o Miraidon ya puedan volar libremente. Ahora, simplemente mientras planeas, pulsa el botón de esprintar para entrar en el modo ultra vuelo. Sígueme y compártelo con tus amigos para que sepan...